lo importante es volver con nuestra familia de michis como lo que seguiremos subiendo y como podemos subir ayudando a esta gente a que descubra cómo subir es un la bondad somos bondados somos unos gatos bondados mira esto es una estación del metro estamos en la estación del metro había olvidado por completo que existía este tipo de transporte podía viajar a cualquier parte de la ciudad la gente lo usaba para ir a trabajar yo también solía ir en él cada mañana después de despedirme de mi familia en casa se acordó de la familia mira me acuerdo estaba haciendo esto por mi familia pero ya no están fue hace mucho tiempo de pronto también están en otra inteligencia artificial quería ver el exterior pero qué importancia tiene ahora qué les ocurrió qué les pasó a todos el muchacho no lo sé en fin ya estamos cerca del centro vayamos a encontrar la tarde tenemos una foto suya podemos mostrarse algunos de los compañeros de por aquí quizás nos indiquen la dirección correcta bien si me puedo subir en todos los lugares lo haré porque yo michi traducir el metro está cerrado debido a las restricciones por la pandemia debido a las restricciones por la acaba de tomar es un tinte diferente prohibido el paso cualquier infracción de las reglas puede resultar en una fuente en una fuerte pena de cárcel la pandemia la acaba de golpearnos en la cara el juego tal vez tal vez estemos recibiendo un cachetado tal vez no vamos a ver qué estás haciendo tú se busca a clementín problemática para hacer a rebeldes y la vení por menos bien centro llegamos al centro muchachos toca cuidar los bolsillos no me fijé cuánto aumento el trabajo es el trabajo simple no pierdas la cabeza por esto oye tú conoces a esta persona así clementín viene una vez por aquí por qué preguntas tiene su dirección en la parte de atrás la residencia está justo a la derecha apenas sales de mi tienda justo a la derecha apenas salen de mi tienda y aquí teníamos que ese símbolo es el mismo símbolo que está aquí el primero mira y podría falta encontrar los tres puntitos verdes y los cinco puntitos amarillos tres puntitos y cuatro aquí mira aquí es donde viví bastante fea la entrada para lo bonito que sale cinemática pensé que eras un sentidito da igual quién eres qué quieres mostrémosle es que entonces es que el tazar finalmente decidió enviar a alguien supongo que eres mi no recluta no eres muy grande como te les arreglaste unas alcantarillas supongo que debes ser bastante ingenioso eso es una de formas de salir al estrés desde que dejé armiga pero los enemigas siempre son milagos la verdad es que estás aquí puedes ayudar sígueme bueno pues así por las buenas como no a ver muchacho o muchacha que me tienes como nombre de chica ¿no? estuve trabajando en un plan para usar este bifo dentro desde hace tiempo hasta tengo las llaves para ponerlo en marcha todo lo que necesitamos es una batería atómica no sé cómo se llama es el robot con una cazadora y una cadena de oro llévalo en el examen bien pequeño pero es que no debería tener problemas para escribirse dentro de la pantalla en un caso no se puede pedir ayuda esta sociedad está llena de información pero eso sí aléjate de los centinelas mire mensaje para el contacto ¿a dónde me dijo que tenía que ir? mostrar a B2 entonces si este chico quiere ayudar a Clemente vamos a buscarlo es la única esperanza que tenemos para encontrar la batería atómica recuerda que es el robot que lleva una cazadora bomber y una cadena de oro estaría por aquí por este lado estamos buscando a alguien con una cazadora que no sé que es una cazadora ah pero mira este tínica de nada de oro blazer 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 estoy ocupado ¿qué quieres? mostrémosle ¿de dónde sacaste eso? ah estás con los foras mi contacto bien te cuento sobre la batería atómica hay bien sencillo lo encontramos la batería atómica la fábrica de Neko Corp que está justo allí pero toda esa zona está registrida restringida y bien vigilada revisa cada persona que entra y expulsa a cualquiera revisan a cada persona que entra y expulsan a cualquiera que no sea trabajador tengo una idea consigueme un chaleco de trabajador y un casco de trabajador mientras yo me quedo aquí para ver si descubro una buena ecuación para entrar de pronto en la tienda de ropa y por eso la música que pusimos y mira aquí hay un chaleco de trabajador eso ya es que se iba para servir para nada y ahora sí que lo apaga bien 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 conseguimos un chaleco de trabajador y un casco de trabajador ¿encontraste uno? no ¿qué es lo que necesita de esta manera? nadie puede entrar a la tienda mientras estoy reponiendo mercaderos viviendo con competentes que son esos dos podría tardar un tiempo y este que es uno de esos dos me dice llevo mucho tiempo esperando a Stublacher a que Stublacher regrese y me ayude a revestruir a estos hombres es bueno esta para nada no no se van en el bar ah míralo Stublacher tendria que botarle eso encima perfecto bien 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 si este era el bar solo que antes no estaba esta Interax Estublache Necesitan para trabajar muchacho Ahí está el amigo de Estublache Es que aquí son estas horas de llegar Estublache Me pide ese tantico Me metí por aquí Listo muchachos Ahora entramos A la tienda de sombreros Donde vamos a coger el casco Que nos hace falta Chupao Que la verdad es que lo estamos consiguiendo todo Pero Maravillosamente Casco de trabajador Listo Nos vamos Blazer Ya lo encontré Este casco viene bien Te voy a vestirme ¿Te podrías dar la vuelta? Ok No cree que le vea sus partes mecánicas Pero me sigue Entra en esa caja y te llevaré a escondidas por el puesto de control Va pa' esa Ok Me Perfecto, accedimos al lugar muchacho, supongo que lo suyo será no hablar con nadie. Bien, hicimos un poquito de forma impaciente, pero yo se juega con mando o se puede jugar con teclado. Se puede jugar con teclado, pero yo lo juego con mando porque aquí en el juego dice como se recomienda jugar con control. A jugarlo con control será. Supongo que esta es la batería que estamos buscando. Que no deje de seguir, pues acá. Que nos siga justo hasta aquí. Y por último ponemos esto. Y tenemos la batería. Perfecto. Chupado, podríamos decir. Ahora todos los sentinelas van a venir a por mí, ¿no? Lo tenemos. Rápido, sacamos de aquí antes de que aparezcan los sentinelas. Tenemos que volverle esta batería a Clementín. Y nos vamos. Ahora ya no son los surks, sino los sentinelas los que nos van a perseguir. Y la verdad, ignoro cuál es más peligro de eso. Chupadísimo, muchachos. Llegamos a clase de Clementín. A clase de Clementín, ¿sabes? No, Michi. Perdóname, perdóname, Kim. No duele más a mí que a ti, créeme. Mira el tablón de pista. ¿Clem? ¿Clem? No hay razón de Clementín. Ah, ¿qué es eso? Aparece una especie de mensaje codificado. Va a tener cuidado a los detectives para ver qué le pasó. Para P12 y el gato, la respuesta está en mis cosas. Y luego hay cuatro símbolos. A ver, la respuesta está en mis cosas. Está firmado por Clementín. Échale un vistazo. A ver, ¿hay una cosa echando humo? Dos de las cosas sé dónde están. Sé que esta máquina de humo... Si hay algo. En el estado deseoso no puede recrear sensación de calma. No pueden recrear sensación... Al igual que ellos, los compañeros no pueden oler. Así que me pregunto por qué hacen eso. A mí no me sabe escondido bajo el contenedor. Dice, estoy con... Listo. Vamos a jugar a la sopa de letras, ¿no? Aquí está. Está en medio valor. Medio y pureza baja. El brillo parece haber sido añadido a artificial. Tal vez hay que sacar un faro para que encontráramos algo. Dice... Blazer. Estoy con Blazer. ¿Qué cosa más rara para atender en un departamento? ¿Es así como los compañeros vean a los humanos? Es gracioso, creo. Mira, dejaron algo aquí. Dice... Ven a... ¿Está parecida aquí? Ah, el cono de la cabeza. Uy. Uy, uy, uy. Menos mal. Que le oprimí sin pensar. Ah, esa lámpara de allí. No tengo ni idea de qué es esto, pero su brillo es fascinante. Disculpa, estaba en otra parte. Si siquiera había este mensaje de aquí. Dice, club. Ah, listo. Que le veamos en el club. Estoy con Blazer. Ven a un club. Lo tenía bien, que tenía un integrado. Ahora vamos a buscarlo. Tengo mucho tiempo. Gaticos, uno mejor. Vean como un... Yo creo que tendré que encontrar la manera de entrar.